La Facultad de Ciencias y Tecnologías y los foros que se desarrollan en el aula virtual se empiezan a discutir temas que pueden afectar la productividad y la genética del país. La idea de discutir estos temas a través del chat es llegar a las clases a profundizar los mismos en donde podemos hacer una comparación entre los procesos científicos realizados anteriormente y los ensayos nuevos que se hacen en el país con el fin de implementar y mejorar todos los procesos realizados para lograr una mejora genética dentro de nuestro país. Sean bien felices.